...alaron, sino que también le dibujaron una sonrisa en su rostro cuando yacía muerto. La detención de los tres autores del crimen de un joven en una discoteca de Recoleta dejó descubierto el origen de este macabro homicidio. Serias diferencias entre hinchadas de clubes de fútbol peruano. Carla Rodríguez con la nota. Son las barras bravas de los equipos más populares de Perú. Desde 1980 para los hinchas de Universitario y Alianza Lima, cada clásico se ha convertido en una batalla tanto dentro como fuera de la cancha. Un fanatismo delictual que se trasladó a nuestro país y que ha terminado con ciudadanos peruanos muertos por discusiones futbolísticas. Si son inocentes, ¿por qué no dan la cara? ¡Mírame cómo sufra pormigo! Ya en febrero, este joven Pedro Águila Ríos, de 16 años, murió apuñalado por compatriotas que no compartían su equipo de fútbol. Como aquí en Chile, ahí está el Colocó, la Universidad de Chile, ahí también está la Alianza y la U también. Entonces, siempre, como van a arreglar. Mi primo ha sido de la U. El fin de semana, otro peruano radicado en Chile murió en una violenta disputa. José Huiza compartía con su cuñado en la discoteca Inti de Recoleta, cuando en la salida fue increpado por compatriotas. Aparentemente integrantes de una banda delictual apodada Los Pulpos de Trujillo. La PDI logró detener a tres de los seis agresores de Huiza, quien fue herido con cuchillos y vidrios de botella. Luego de que esta persona estaría reducida y sin conciencia en el lugar, le propina cortes a la altura de su boca, donde simula una sonrisa mayor de lo normal. Esa extensión en su boca sería una U, la U de Universitario de Lima. Es una rivalidad que tiene que ver con el tema deportivo, que ellos son hinchas y así comienza una discusión al interior que termina de la forma que le acabo de señalar, con este homicidio con tanto ensañamiento. Él era de la alianza, pero él nunca estaba correteando, ni con por él, ni que por allá haciendo así. Ya han pasado cosas ya de la alianza con la U. Se ensañaron con él porque yo digo, están cobardes, cobardes, porque un hombre que sí quiere pelear, se pelea puño a puño, no así. Fanatismo al extremo que deja víctimas fatales. En Chile, la comunidad peruana a veces prefiere no referirse a la rivalidad de ambos equipos de fútbol. Los tres detenidos pasaron a control de detención y fueron formalizados por el delito de homicidio. Todos quedaron en prisión preventiva. La irracionalidad del fútbol, ¿no?